en el marco del cielo abierto llevado a cabo en corpollanos por confenatra rp dieron a conocer para el pueblo en general la empresa artesanos en concreto que venderá a precios justos bloques de cemento panelones columnas pasamanos entre otra gran variedad de piezas elaboradas en concreto nosotros somos una fábrica ubicada en guatire estado miranda somos una de las bloqueras principales en guarinas y guatire y estamos tenemos tres años trabajando en el mercado gracias a la corporación venezolana de cemento que le envió un mensaje y un agradecimiento y bueno nada estamos fabricando estamos trabajando le presentamos servicios a consejos comunales a comunas a todos los entes privados con un precio muy por debajo del mercado porque somos fabricantes tenemos moldes para fabricar los bloques que están viendo acá también fabricamos todos los que balcones pasamanos chaguaramos panelones y tenemos una producción semanal de entre 5.000 y 20.000 bloques depende de los pedidos que tenemos tienen capacidad para garantizar pedidos al mayor donde tanto a entes privados como públicos ventas donde pueden solicitar presupuestos a la dirección de correo electrónico artesanía en concreto arroba gmail.com tenemos un correo electrónico artesanía en concreto arroba gmail.com y tenemos en la página en instagram arroba artesanía en concreto también por twitter arroba artesanía en concreto y bueno somos una de las pocas que está trabajando duro con el fabricando le podemos vender a privado y agentes públicos también en las próximas jornadas al cielo abierto artesanos en concreto llevará parte de su producción para que pueda ser adquirida por la población en la cara de joshua bolívar les reportó que han corrales